Muy buenas tardes a todos. Estamos esperando que se conecten algunas personas más aquí en el tema de redes sociales. Comentarles que estamos ahorita muy muy contentos aquí en el ayuntamiento. Estaba aquí con las compañeras que nos ayudan, con la maestra Pilar de Luna, con Erika Rioja, secretaria técnica, con Gaby de Atención Ciudadana, porque ya recibimos parte de lo que será el programa de becas durante este año en nuestro municipio. Aquí ustedes pueden observar las tablets que se estarán entregando a 455 alumnos, porque el tema de las becas para primaria y para secundaria son tablets, precisamente lo que vamos a entregar. Y el día de hoy ya nos llegaron estas 455 tablets. Estamos muy contentos y agradecidos también con la congregación Mariana Trinitaria, porque ellos también aportaron para esta suma de becas, al igual que la empresa Constellation Brands y nosotros como ayuntamiento. En suma hacemos un monto de 600 mil pesos en becas para nuestros estudiantes de Nava, desde preparatoria hasta universidad. Y bueno, las tablets van a servir muchísimo en el tema de que hoy en día con la modalidad de la escuela a distancia y que muchas veces no se tenía en casa un dispositivo para que pueda estar el alumno tomando la educación a distancia, las tablets van a venir a fortalecer ya preparatoria mil pesos de beca y universidad mil pesos de beca. Pueden seguir viniendo aquí a la biblioteca, aquí en el centro de Nava, en el DIF municipal también están registrando, en la Casa de la Cultura en Colonia Bosques, en la Colonia 2 de Agosto en el Salón de Usos Múltiples y en la placita en la Colonia Progreso. Tenemos diferentes puntos para que acudan al más cercano y también en la Delegación Venustiano Carranza. Y miren, les voy a mostrar aquí, acá están las compañeras, aquí están todas las cajas con las tablets que ya nos llegaron. Y bueno, esto será parte de lo que estaremos entregando a los alumnos que sean los beneficiarios. Y con la tablet, bueno, ya podrán tomar la escuela en la modalidad que estamos viviendo actualmente por la pandemia a distancia. Junto con ella también estaremos anexando una memoria, que es algo importante ahí para el tema de los trabajos y demás, de 16 GB que vendrán a la par de la tablet que les estaremos entregando a los alumnos. Pues reiterarles, a toda la gente del municipio de Nava, aprovechen la oportunidad para registrarse. Lógicamente el número de becas es limitado. Habrá gente que después de analizar el comité no quedará, aunque se haya registrado dentro de los beneficiarios. Pero es importante que la gente se entere que en el municipio de Nava le estamos invirtiendo al tema de becas porque queremos invertirle la educación, porque tenemos la certeza que invirtiéndole a la educación le invertimos al progreso de Nava y de nuestro país. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.